hola amigos te saluda ricardo contreras en el vídeo aquí que te comparto aquí el link hicimos la estadística descriptiva obteniendo el promedio mínimo máximo las observaciones deviación estándar varianza y mediana utilizando los la opción de los campos que hay otra forma de realizarlo mediante fórmulas datos vamos a hacer esto eso en este vídeo ok muy bien vámonos vamos a un poquito aquí y nos vamos aquí vamos a seleccionar la carpeta donde están los precios y vamos a obtener los mismos resultados utilizando fórmulas datos vamos a que los tres puntitos nos vamos a nueva medida y el primer valor que vamos a obtener es el promedio de los datos ok listo vamos a ampliar un poquito la fórmula para que la pueda ver bien puedes ver bien y yo creo que estamos la primera que vamos a obtener es el promedio promedio va a ser igual a la función a ver seleccionamos la función a ver y seleccionamos de qué datos vamos a sacar el promedio estamos de la tabla precios de los datos de los precios totales que cerramos y así obtenemos nuestro primer valor y debe coincidir con el valor de arriba o promedio ok me está pidiendo que cambie el nombre también vamos a cambiar el promedio listo ok si yo lo coloco aquí en esta tabla de aquí ese valor de promedio tiene que coincidir 288 con 96 redondeado 289 otro valor vámonos al valor mínimo nueva medida nueva medida en la tabla precios ok vamos a sacar el valor mínimo el valor mínimo el valor mínimo buscamos la función min min que es el valor mínimo la seleccionamos de la tabla precios de todos los precios ok así estamos trayendo el valor mínimo de de esos precios ok bien 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 mínimo mínimo ok lo vamos a colocar también en la tabla ese valor mínimo que tiene que coincidir con el valor de arriba perfecto 206.88 ok vamos a sacar el valor máximo nueva medida valor máximo va a ser igual usamos la función max función max ok y vamos a sacar el valor máximo de la tabla precios de la columna o perdón de la tabla precios de la tabla precios la columna todos los precios ok cierro paréntesis muy bien valor máximo y este valor lo pasamos también acá 438 con 43 perfecto vámonos a sacar las observaciones nueva medida usamos la función contá vamos a ver si observaciones va a ser igual y vamos a usar la función contá ok doble clic igual de la tabla precios de la columna todo todo price ok le incluimos también aquí en nuestra matriz nuestra tabla perdón y escogemos observaciones concuerda con lo de arriba 1819 perfecto vámonos con deviación estándar nueva medida vamos a sacar la deviación estándar creo que así le pusimos el nombre bueno desviación estándar la buscamos están a ver es perdón estándar deviación estándar no ahí está desde estándar deviación estándar cogemos la primera opción punto p listo de la tabla precios columna todo precio recuerden que esto puede ser venta puede ser compras exportación cualquier variable cuantitativa ok y lo unimos a deviación estándar dónde está se me fue al final creo que se me fue al final perfecto concuerda vamos a ampliarlo un poquito no le voy a poner el formato de dólares porque no es el objetivo de este vídeo le puedes poner el formato de dólares le puedes poner un decimal y te va con te va a coincidir 385 un decimal 3890 vámonos con la varianza nueva medida nueva medida ok vamos a poner varianza varianza ok va a ser igual a var punto p doble clic y vamos a sacar de la columna de la tabla precios la columna todo precios ok cerramos y obtenemos la varianza bien esa varianza la incluimos en nuestra tabla 1509 tiene que salir ok perfecto y finalmente mediana nueva medida nueva medida y sacamos la mediana mediana va a ser igual median ahí está la mediana median de los datos de los precios tabla precios columna todos los precios cerramos listo y así hemos obtenido estadística descriptiva utilizando fórmulas datos ok y la última era mediana esa debe estar al último donde se me fue acá está donde encontraba listo 284 con 70 perfecto listo si te gustó el vídeo suscríbete al canal porque estamos siguiendo frecuentemente actualizaciones sobre el uso de power b compártelo pon me gusta te saluda tu amigo ricardo contarets ricardo contarets